En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan al cumplimiento de tu santa ley por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, buenos días. Qué alegría, qué inmensa bendición poder disfrutar de este domingo maravilloso. Aquí en Cali está siendo un sol hermosísimo, donde se ve todo brillar, se ven brillar las hojas de los árboles, se ve esa luz, hace que los colores se vean más vivos, ese calor tan agradable. Es algo maravilloso. Te doy gracias, Señor. Bendito seas. Hoy es domingo, hoy es el día de la resurrección y estamos en Pascua además. Hoy es un día para que nadie se pierda la Sagrada Eucaristía, para que todos vayamos a misa, adorarte, alabarte, glorificarte y darte gracias infinitas. Señor, este es el día fantástico para disfrutar de la asamblea de todas las parroquias, de toda la iglesia, reunida en oración, encontrándose contigo, alimentándose de ti. Gracias, Señor. Gracias por tan inmenso regalo que nos has dado de ser creyentes en ti, de creer en la Sagrada Eucaristía y de poder disfrutarla. Te pedimos, Señor, por todos los que no tienen esta gracia, esta bendición. Todos los que no disfrutan de la Eucaristía, a los que no creen en ella, a los que no son católicos, los que no la pueden gozar. Te pido, Señor, por todos los que sufren, por los tristes, los afligidos, los que sí quisieran poder disfrutar esta belleza y no pueden hacerlo por distintos motivos. Bendícenos a todos, Señor. Llénanos de alegría y paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Un feliz día lleno de muchísimas bendiciones para todos.